Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Por fin nuestra cámara está lista y aquí estamos de nuevo deseándoles un feliz 2021 que sea lleno de salud, éxito, felicidad y abundancia. El día de hoy les traemos una receta deliciosa, saludable y facilísima de hacer. Es un arroz con garbanzo y carne, una comida completa y como les dije antes, facilísima de hacer y un sabor delicioso. Esperamos que les guste. Muchísimas gracias a las personas que se han estado suscribiendo a nuestro canal. Las que aún no lo están, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ningún video. Además, tienen la opción de dejarnos sus comentarios, saludos, alguna receta que quieran o simplemente alguna duda que tengan. Tengan por seguro que responderemos sus mensajes. Esperamos que les guste mucho la receta, que estén muy bien. Les mandamos muchos abrazos y bendiciones. Comenzamos cortando en trozos pequeños la carne. Aquí ya es cuestión de cada quien. A mí me gustan trocitos pequeños para poder que el bocado se coma bien. La colocamos en una cacerola con un poco de agua y dos cucharadas de caldo de pollo. La vamos a dejar hasta que esté bien cocida y dorada a gusto de cada quien. Mientras se dora la carne, comenzamos a hacer lo que va a darle color y sabor a nuestro caldo. Vamos a colocar cinco tomates en una licuadora. Aquí los estoy partiendo en cuatro para ayudarle a la licuadora y que no sea tan difícil molerlos. Agregamos también dos cuadritos de caldo de pollo. Y esto lo licuamos por unos tres minutos y lo reservamos. Una vez que esté dorada la carne, la retiramos de la sartén y ahí mismo vamos a colocar un poquito de aceite y taza y media de arroz. El arroz no lo lavé nada, simplemente así de la cajita lo pasé a la taza medidora y enseguida a la cacerola. Lo dejamos dorar y una vez que esté a nuestro gusto doradito, le vamos a añadir la carne que ya habíamos dorado previamente y el tomate licuado. Agregamos dos litros de agua hirviendo para que nuestro arroz quede caldudito. Ahí mismo vamos a agregar media cebolla, tres chiles serranos, esto es para que al momento de servirla lo reventamos y sale todo el picor del chilito. Da un sabor muy rico. Y se me estaba olvidando colocar un pedacito de chile morrón. Miren, aquí lo vamos a dejar hervir alrededor de media hora más o menos. Vamos a corroborar de sal la sazón. Si hace falta, pues yo agrego un poquito más de caldo de pollo en polvo, pero aquí no me le hizo falta para nada. Escurrimos los garbanzos y los agregamos. Revolvemos un poquito para que se integre con todo el guiso. Y como a nosotros nos gusta bien caldudita, agregué alrededor de 750 mililitros de agua hirviendo. Pero si a ustedes no les gusta o no la prefieren un poquito más seca, pues no agreguen más agua. Aquí dejé otros cinco minutos a que hirviera, que todos los sabores se integren. Y nuestra comida está lista. Hay quienes acompañan esta comida con tortilla. A mí no me gusta porque pues ya el carbohidrato está ahí en el arroz y es bastante. Y pues tiene proteína y tiene de todo. Lo único que sí me gusta ponerle es un poquito de limón. Miren, aquí estoy sirviendo. Hice un tiradero que ¡ay no! Pero bueno, la cosa era enseñarles. Y aquí está. Les digo nada más el toquecito de limón y listo. ¿Quién te pegó? Diría mi tío Javier. Esperamos que les haya gustado, que disfruten mucho la receta si la hacen. De verdad es facilísima y deliciosa. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mandamos abrazos y bendiciones. Y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Bye.